Hola y bienvenidos a mi canal, hoy quiero mostrarles cómo construir este proyecto interesante, es un motor de Mendozino vertical Este motor necesita dos células solar que están conectadas de la manera siguiente El positivo de una célula con el negativo de la otra y viceversa, el negativo con el positivo Y el axel del motor es solo un dowel wood que voy a conectar en el centro de las células También necesitamos dos coales, estos son realizados con un cable de Mendozino de 28 AWG Y usé estas bobbins de plástico para las máquinas que son perfectas para esto Ok, veamos Los dos coales deben estar a 45 grados en el plano de las células Los dos coales son idénticos, son encendidos en la misma dirección Y en este caso, este coel comienza aquí y este otro comienza aquí Así que aquí tenemos el final de este coel y este es el comienzo del otro coel Los coelos deben estar conectados en serie, así que estos dos coelos van juntos Y los dos coelos restantes están conectados a los paneles solar Hice la conexión de los coelos, agregué la parte de la pinta a la parte inferior Y también agregue un magneto de neodymio a la parte inferior Finalmente, construí esta base Tenemos este magneto de neodymio que empujará los coelos Y este magneto pequeño que mantiene el rotor en la vertical Y tengo este pedazo de cobre Que es una superficie lenta para reducir la fricción Ahora veamos cómo funciona el motor Lo cual es el ropes Lo que hace la parte inferior Lo que hace es que se estén los coelos Lo que están están bien Lo que hacemos es el torque Lo que tenemos es que es el torque Lo que tenemos que hacer es este problema Lo que es un torque Lo que tenemos que hacer es que es probable que nos abandar ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te guste el video, gracias por visitar mi canal y nos vemos en el próximo video.